Hola amigos, mi nombre es Abraham Contreras de VIP Real Estate Firm. Tenemos programas para primeros compradores, para inversionistas, para veteranos. Soy tu mejor opción, no importa el presupuesto, llámame. Abraham Contreras de VIP Real Estate Firm, 323-228-9052. VIP Real Estate Firm, la agencia de las estrellas. ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Montero. Y cuando yo quiero invertir aquí en Los Ángeles, California, le hablo a mi amigo Abraham Contreras. ¿Qué tal amigos? Soy Humberto Luna, VIP Real Estate Firm. Le conviene, procúrelos y verá la diferencia. Se los recomiendo. Te estamos esperando. Ven para atenderte como a una estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!